Sí, sí, por suerte, más allá de que vamos nuevamente con vista única, la concurrencia es importante, estuvimos a primera hora en el corralón municipal a partir de las 8 de la mañana, donde se votó realmente el fuerte ahí, con más de 100 votos solamente en ese sector, así que después nos fuimos a desarrollo comunitario, con una influencia también importante de compañeros ahí y el edificio central, que también quedan cerca también las áreas importantes como es tránsito, gobierno, hacienda y demás, obras públicas. Así que sí, la verdad que el marco es bueno, a la gente le gusta participar, participa en las elecciones, que esto realmente nos pone bien porque es la vida activa del afiliado, que a ellos les gusta, les gusta participar, no solamente en las actividades, en las cosas que hace el gremio, sino también en esto que es la vida democrática, y tener que renovar autoridades cada 4 años. Que uno piensa, dice, bueno, hay una sola lista o lista única, pero que igualmente está buena la participación. No, no, y aparte que es muy importante, para nosotros es importante que el compañero venga y se exprese. Realmente nosotros hicimos asambleas, convocamos a las elecciones como corresponde, y no hubo una lista opositora, porque realmente los compañeros de esa manera lo decidieron, la lista está muy consensuada, con compañeros de todas, todas las áreas, un compañero por área, sobre todas las que son más descentralizadas, que eso es importante, las áreas de afuera, así que muy contentos, la verdad que un día de alegría para nosotros. ¿Ahora cierran los comicios? A las 18 horas, nosotros ahora nos vamos para la sede nuestra, se hace un pequeño break para almorzar y demás, y arrancamos de nuevo con las votaciones, 2 de la tarde, hasta las 18 horas, que ahí se cierra el comicio.